Estoy contento, estoy feliz con la Sub-20, muy pero muy contento. Luis Alvarado lo venía manifestando yo hace días, creo que es un chico que debió haber continuado en la Liga Nacional dirigiendo para que trabaje al día a día, para que pueda ir creciendo más. Es muy responsable, es muy profesional, manejo mucha información de él, que es un muchacho que está muy pendiente de los detalles para que las cosas salgan bien. Así que otra vez, en un campo malo, en un campo difícil, ante una selección fuerte, potente, la desdibujó. Sí, y fíjate que yo miré el debut de Jamaica, Carlos, y... ¿Asustaba? No, es de que se miraba bien contra Costa Rica, y Luis Alvarado logró neutralizar con los cambios que efectuó. Señores, este fue el once que puso en cancha, le ha combinado la selección nacional con García, Contreras, Zúñiga, Rodas y Arriaga, Rocha, Sorto, Ramos y San Castillo para la delantera, jugando con Carrasco y también con Aceituro. Este fue el once que puso en cancha Luis Alvarado. Lo que fue a Luis San Castillo y Marco Aceituro. Bueno, y San Castillo es un jugador habitué permanentemente, o era habitué permanentemente al once de maratón. Entonces, no debería de extrañarnos que juegue con esa alegría, con esa personalidad, donde se siente importante, y marca una diferencia. Aquel jugador, Saúl, que juega siempre en primera división, cuando juega con un sub-20 se siente potenciado, se siente cómodo, definitivamente, se siente más, quizás, también. Uno ve el resultado final y dice, fue un paseo. Ojo, Jamaica es un equipo... Y mira esta primera aproximación que tuvo ahí, prácticamente no empezaban ganando. Ahí la primera observación es que el guardameta tiene buen ataje y todo, pero tiene que mejorar la potencia de piernas en el juego aéreo. Calcular, también, saber manejar bien las distancias. El timing. Es una cancha dura, difícil para el arqueo, también puede salir el juego aéreo. Acá son las aproximaciones que llega a Honduras, una jugada individual por el sector izquierdo. Buena jugada individual. Sí. Fíjate que el técnico Alvarado, hay una cosa que me estoy observando cuando vemos la repetición de... Ah, yo no sé. No, no salió. No, 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 gracias a Dios que hay VAR. Igual, no, casi, tiene que salir todo completamente. Me agrada que la CONCACAF esté implementando el VAR. Ha habido muchas jugadas problemáticas, conflictivas, y se ha resuelto gracias al VAR. Te decía, Alvarado hizo tres cambios. Sacó al número 10, se me escapa el nombre de este jugador, que fue titular en el partido pasado de Honduras, e ingresó, estuvo Bardales, Aaron García, que es el capitán de este equipo. Entonces, él cree en el plantel, Carlos. Está propiciando la competencia sana en el plantel. Y aparte juega cada dos días, canchas durísimas, difíciles. Tenés que refrescarlo, ¿no? Un poquito con algunos jugadores, sobre todo aquellos que tienen más o menos la misma similitud. Acá el cierre del chico este de Jamaica fue notorio, porque si no era el 2 a 0 inminente. Ya después, con el 1 a 0, convengamos también que se soltaron más. Acá una pelota que se le escapa al arquero, afortunadamente, y convierte ya la segunda anotación, este chico aceituno. Y va a trecoles en el campeonato. Bueno, tenemos una ofensiva importante. Vemos las culminaciones, pero también la gestión. Y yo quiero remarcar también el buen juego colectivo en una cancha tan complicada y tan difícil poder jugar. O sea, que prima en esta selección el buen trato del balón. Eso es un pase. Ese es un pase. Y atrevidos, descarados, con potencia. Esa es la expulsión. Con actitud de estos jugadores. Los pulsa al bar, ¿eh? Sí, los pulsa al bar. Los pulsa al bar. Porque era el último hombre. Lo que analizaron eso, sí, el último hombre. Y la jugada, fíjate, cuando este toque, el pase va en dirección del arco. Así es. O sea, es que el jugador de la selección, Aceituno, ¿era ese? Sí. O Cruze. No me acuerdo. Eso es lo que terminan analizando en el bar. Claro, porque si él lo hubiese tocado hacia afuera, ya no iba en dirección. Entonces, a lo mejor estaba bien la amarilla. Pero como ese último toque era para dejarlo de cara a la portería, lógicamente sí. Mirá cómo se barren por las pelotas, Carlos. No dan una pelota por perdida. Son jóvenes que tienen altitud. Y más allá de lo que hemos pasado, Carlos, de las canchas, que de los técnicos. Como dijo Suárez hoy en una entrevista que le hizo a ESPN. Cuando son disciplinados tácticamente, cuando son obedientes y comprometidos, se consiguen los resultados. No, claro. Ahora, acá quedaron expuestos. Y está bien. Está bien. Yo sé que las lluvias arrecian. Que el campo de juego está siendo muy lastimado por la cantidad de partidos que se está jugando día tras día. Y son mínimo dos partidos diarios que se está jugando con clemencia del tiempo. Es demasiado buen jugador también. Este es de la UPN, ¿verdad? De la entera. Entró de cambio y al menos del minuto transcurrido le fue a golpear la pelota a alguien que era más fuerte que él. De estos morenos de Jamaica. Se la quitó, encaró y mira cómo le pegó. Aparte, quiero remarcar también la gran asociación que hay entre los jugadores de la selección de Honduras. Porque, te digo, era un campo de juego a lo mejor para jugar más en forma directa. Pero vea, todos son pases. Son todos pases. Movimientos en diagonales hacia adentro, movimientos en diagonales hacia afuera. Se toman el tiempo, se toman el tiempo necesario para no apresurarse. ¿Otra vez Macías? Sí. Los apapacianos. O sea, lo que queremos recalcar para que no se malentienda y para que no suceda lo que ha sucedido siempre, es que aquí nos vamos a destacar un jugador específico. Este es un conjunto trabajado bien, comprometido, jóvenes con mentalidad sana. Bien arquero acá. El técnico joven también, Luis Alvarado, está consiguiendo resultados. Claro, Honduras ya clasificó en la segunda ronda. Sí, octavo. Pero esto viene a la parte buena. Porque para ir al Mundial de Indonesia el otro año, tiene que quedar entre los primeros cuatro. Y si llegas a la final, o sea, los dos primeros van a los olímpicos. A París. A París. Nada más. París 2024. 2024 a París. Pero sí, en efecto, comparto y coincido con Saúl en este punto que menciona del técnico. Que él está dando oportunidad a otros, es rotativo. Y todos le responden. No hay como una base en específico y los demás provocan qué conflicto. Hay selecciones que sorprenden, ¿no? Cuba. Ah, sí, Cuba. Cuba es una de esas. Ganó a Canadá. Canadá que pierde con Cuba. Estados Unidos que golea en su primera presentación. Y ayer empataron Estados Unidos con Canadá. Uno hubiese dicho ayer, si Cuba le gana a Canadá a Estados Unidos, mañana también pasea a Canadá. Pero no, los resultados de ayer. Vuelve a golear Cuba, 6 a 0 a San Cristóbal. Antigüe Barbados, que había perdido nuestro representativo. Perdió ante Costa Rica, 3 por 0, nuestro próximo rival, el día de mañana. Canadá 2 a 2 ante los Estados Unidos. Y Honduras, 5 por 0 a Jamaica. Ahora, la siguiente ronda es octavos o es cuartos. Octavos. Porque me llama la atención que clasifican 3 de cada grupo. Sí, bien condescendiente este formato. Yo creí que iban a ser los primeros 2 de cada grupo. No, yo creo que son octavos porque ya hay 3 equipos más que están clasificados a la siguiente ronda. Tengo entendido. No, cuartos no es. Son octavos. Son octavos de final. Pero son 4 grupos. Sí. 2 en Tegucigalpa, 2 en San Pedro. Y clasifican los 3 primeros. Serían 12 equipos. Entonces no puede ser octavos. Creo que clasifica a 4 de los mejores. Hoy tenés a Honduras, Costa Rica, 6 y 4. Todavía no está el tercero. Honduras ya está clasificado a la segunda ronda. Pero el tercero no. Pasemos ahora. ¿O solamente tenemos el grupo de Honduras? Ok. Bueno, ¿qué es lo que más? Sería bueno atacar esto. Puede ser de quedar primero que tu próximo rival sea Curacao. Puede ser que sea Curacao tu próximo rival. En caso de Honduras, empatando nomás con Costa Rica ya quedaría primero. Pero bueno, vamos a ver si va a haber algún tipo de rotaciones en este partido. Así que bien por nuestro representante. Eso solo voy hoy. Hoy continúa a las 2 de la tarde acá en el Nacional. Aruba, El Salvador. Muy buen equipo, El Salvador. Tiene un jugador apellido Ordóñez, que creo que está jugando en la MLS. Buen jugador. Esta selección se estuvo follando. Quedó en segundo lugar de la Dallas Cup. Quedó en segundo lugar de otra Copa. Comunicafra, Dominicana. Y estuvo haciendo bastante campamento en Estados Unidos. Y en el mismo escenario, aquí en el Nacional, pero a las 6 y media de la tarde, para que tenga dos horas al menos para tratar de arreglarlo un poquitito el campo de juego, Guatemala hará su presentación, no, su presentación no, no, jugará ante Panamá. Ya fue goleado. Sí, Guatemala por el Salvador. O sea, en esas dos horas, me imagino que debería haber muchas personas que traten de mejorar aunque sea en lo que puedan, ¿no? El problema es que hay dos horas, Carlos. No, digo de mejorar el campo de juego en esas dos horas, entre partido y partido. En caso de que Aruba y El Salvador dejen la cancha en mal estado por las lluvias, que en esas dos horas, entre partido y partido, al menos trates de pasarle un rodillo para alisarla, no sé, algo. Y en San Pedro Sula, los dos platos importantes que tenemos para hoy es Surinam-Aití a las 4 de la tarde y Trinidad y Tobago ante México 8 y media de la noche. Generalmente los partidos de las 8 y media es donde, como se está subiendo tanto en San Pedro Sula, son donde... Y el último también está más degastada la cancha. Carlos, Saúl, lo que les quería mencionar también es que qué vergüenza he sentido últimamente a nivel internacional esta cara que hemos dejado con las canchas. Sinceramente, una vergüenza porque aquí, a nivel de CONCACAF, nos están viendo. Nos están viendo. Están viendo y están desenmascarando el mal trabajo por parte de toda la organización. Y te digo que el Morazán siempre se ha caracterizado por ser un campo muy, pero muy bueno. Sí. Y ahorita... Yo entiendo también que... La lluvia, sí. Está lloviendo y no tienen descanso las canchas. No tienen descanso porque ayer fue aguaceros torrenciales que están cayendo. No quiero justificar, pero yo he jugado en el Morazán y el Morazán era siempre un billar. Sí, sí, sí. Era siempre, siempre un billar. Que vos me digas las gradas, los palcos que son malos. Pero el campo de juego del Morazán siempre ha sido muy bueno. Muy bueno. Repito, están recibiendo muchos partidos en forma consecutiva. A lo mejor hubiese hecho... Hubiese sido bueno también otra sede más. Sí, por ejemplo, como nos dice aquí... El de Comayagua se fue también en el Olímpico. Si la gente no está yendo igual. En Comayagua también, en el estadio de Comayagua. Sí, ese lo está remodelando. Sí, el de Comayagua están cambiando todo el pasto, lo están haciendo todo nuevo. Pero creo que el Olímpico también te hubiese ayudado un poco a jugar un partido a las igrejas. A las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde en el Olímpico y a las 8 y media si quiere el Morazán. Un solo juego en el Olímpico, un solo juego en el Morazán. Para cuidar más los campos de juego. Sería bueno. Acá no sé cuál es. Yo recuerdo, pero no sé si tiene las luces buenas y todo. El de Dalí. Pero uno que había sido mejorado. ¿De La Paz? El de La Paz. No sé si te permite jugar en sintético. No sé si te permite jugar en sintético estos tipos de torneos. Y el de La Paz es sintético. Es que tiene que ocurrir. Pero sí, sí sé que por ejemplo, un estadio que se ha criticado mucho, pero como la gente no va, como la gente no va, es el de la Real Sociedad, que tiene una iluminación nueva, con buena, muy buena iluminación, que es lo que se fija a la CONCACA a la hora de una transmisión. Ya sé que incluso en Olancho. La gente siempre va llena de los estadios en Olancho. Apoyen. O sea, es impresionante. Entonces sería bueno en futuros torneos cambiar la zona. Pero bueno, buenos días. Buen día, buen día. Aló. Buenos días. Buenos días, acá está un poco. ¿Cómo le va? Mire, lo voy a decir. Díganme. Muy amable, gracias. Le voy a decir. Esto que está pasando con este torneo premuncialista solo confirma la mala administración que tiene el grupo londureño. Como usted dice, tuvieron para hacer cuatro sedes de IPA. Esto se ve hasta que los demás miren lo bonito que es el país. Correcto. Eso demuestra la mala organización que tenemos, Carlos. Imagínense que yo con los amigos quería ir a ver los partidos. No sé si a dónde venden los boletos, en el estadio, cuánto cuestan. Una chava ganada. Una chava ganada. Bueno, ¿cuál es lo que estamos viendo? Buen punto es que está diciendo. Yo aprovecho con el comentario aficionado y muchas gracias por escucharnos. Seguida, es cierto. Yo quiero preguntar, yo solo por Facebook live vi esto del torneo sub-20, pero yo no vi que lo anunciaron en ningún canal. Como lo están transmitiendo de plataformas internacionales, yo no sé, como lo está transmitiendo ESPN. Estoy de acuerdo, Carlos, pero el torneo... No sé si tiene los derechos... Díganme, pero el torneo es en Honduras. Lo que hubieran anunciado estos federativos era, como dice el aficionado, los boletos valen tanto, la forma de comprar recetas... Pero si sale... Independientemente... Pero si sale... Pero no, pero ESPN no está transmitiendo ESPN 4. Pero a estos federativos no se les ocurre. Yo no sé si tienen, con el respeto que te merezco, Edwin, pero realmente tienes que hacer mejor tu trabajo. O sea, no divulgaron el torneo, yo solo lo vi por Facebook live. Pero hubieran aprovechado los canales de televisión, si no tiene nada que ver con que lo anuncien en Honduras, en los medios de Honduras, a que lo transmitan en ESPN. Bueno, nosotros acá no anunciamos las jornadas. Eso no nos va a... Yo, a lo que voy, no sé si... No creo que ya haya tiempo. No creo que ya haya tiempo. Pero tiene razón lo que dijo el aficionado. Sí, hombre. La saiba es otra sede. Yo creo que van a terminar cambiando. Pero... Pero no sé ya, porque si ya está todo... Vos, a ver, si vos como federación, también agarras y bueno, ya reservé hotel, si quedo en tal lugar, en San Pedro Sula. No, ahora vas a ir a Seiba. Yo tengo que cambiarme y trasladarme a Seiba. O tengo que trasladarme a Cuticalpo. O tengo que trasladarme a Dalí. O tengo... O sea, yo creo que ya no se puede. Tal vez Seiba. Tal vez Seiba. No sé, pero sí, tranquilamente, como son cuatro partidos diarios, pudiste haber elegido cuatro sedes, pero tranquilamente. Tengo la información de que se van a pasar algunos partidos al Olímpico. Bueno. No sé si ya estará apto o no, pero... Bueno, yo creo que la CONCACAF, al ver cómo están los escenarios, No, tendrían que... Deberían dar la veña y decir, oh, está bien, cambien, cambien, porque esta cancha de Monasancha no aguanta más. ¿Sabes cuál es el problema de estas canchas? El drenaje. Sí. Tienen una cama de grava. Ficaste que dentro de todo lo malo, el Nacional tiene un... No es tanto decir la grama, es la cama de arena, la compactación que hacen y el drenaje que le hacen a esas canchas. Buenos días. Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, seguí de escuchar tu programa, por ejemplo, ustedes, en la conversación que tienen. Fíjate que otra cancha alterna puede haber sido Comayagua, ¿verdad? Miranda, Cuantarra... No, lo están... Sí, lo están remodelando. Le están remodelando todo, están cambiando todo el... Están remodelando. Pero en este tono, yo quiero dar mi comentario al siguiente. Ayer vi el partido de Honduras, me gustaron a ciertos jugadores, lastimosamente, nuestros equipos, nuestros entrenadores, nuestros directivos, esos jugadores no los meten a jugar, sino que ahora estamos contratando a jugadores muy veteranos, en el que estamos en la oportunidad jóvenes. Imagínate que aquí todavía tenemos la ley, que hay que meter a jugadores sub-20 a jugar, en vez de promover a esos jugadores, como en otras ligas, que más bien los jóvenes, como el Bayern Leverkusen, por ejemplo, que tienen jugadores jóvenes, también estos directivos deben de ponerle ojo y meter más a jugar jóvenes en nuestras ligas que empezar en los campeonatos. Eso es lo único que observo yo, porque esos jugadores después pierden. Todas estas categorías que nosotros tenemos, de sub-20, de sub-23, hacen buen pastel en donde les toca jugar, pero a la hora de los jugadores, vos los mirás todos tan perdidos, porque no tenemos una generación que reemplaza a los jugadores. Yo le digo, yo le hago una pregunta, sí, y tiene toda la razón. Fíjate que acá es donde se potencia más aún el trabajo del entrenador, porque generalmente en una sub-20, por lo menos, por lo menos tenés siete jugadores, siete mínimos, siete jugadores mínimos que juegan en primera división. Y son titulares, yo te pregunto, de esta selección, sacando, a lo mejor estoy, a lo mejor soy... Bueno, está Isaac Castillo, del Maratón, está ahí a firmacías de la UPN, Aceituno... Pero son titulares, no son titulares... No, pero le damos oportunidad, Carlos, entonces con lo que dice el aficionado es lógico, en vez de repente obligar a un entrenador de Liga Nacional, que es un jugador que tiene 20 años, hacerlo jugar bastante, tengámoslo en las reservas, que juegue el torneo, que compita en las mismas canchas y como antesala de los partidos de Liga, con eso los estamos preparando a esos jugadores de sub-17 y va a llegar pulidito al equipo de primera, ya con 20 años. El concepto que yo digo, que uno dice, bueno, un sub-20 a lo mejor jugar en Alemania, en Inglaterra, es más complicado por el altísimo nivel de los equipos, pero acá debería, si uno trabajaría bien en las ligas menores, deberías tener más jugadores sub-20 siendo vinculados. Aquí es más que todo la oportunidad y la mentalidad de los directivos y los técnicos, que entiendan que la cantera es lo más importante. Claro. Pero bien, buenos días, buenos días. Buenos días. Lo escuchamos. No sé si se dan cuenta ustedes, con las bonitas canchas que tenemos, van a prestar el Nacional, el Celatucles, para un concierto. De Daliyaki, sí, el 10 de noviembre. Correcto. O sea, aquí pensamos con las patas, como dice Saúl. Así como que tuvieran incremento en el cerebro esta vez de la sociedad. Bueno, gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, el estadio de Beibuc, las fotos muestran que quedó destrozado. El Estadio Nacional va a haber un concierto de Daliyaki. Yo no sé si después del concierto, el concierto es ahora, ¿no? Porque lo que yo sí sé, o al menos lo que nos dijeron, es que en septiembre se paraba el Estadio Nacional para hacer la remodelación. Entonces, si lo vas a arruinar y después vas a cambiarme todo, bueno, a lo mejor esa plata te sirve para algo, ¿no? Sí, exacto. Buenos días. Buenos días. Un par de comentarios. Dele viaje. Saludos a todos. Buenos días. Saludos. El programa es el favorito por la... Gracias. Primero, ¿no creen ustedes que el VAR en este subcampeonato sub-20 ha hecho una diferencia para proteger el buen juego de algunos de los muchachos que alterables? Los muchachos se toman el riesgo de enfrentar, ganar, son fauleados y provocan penal o provocan una falta o una expulsión. Segundo, la simulación... También lo que dice el aficionado, agregándole lo que usted dice, el simular faltas. Igualmente. O sea, produce que el juego sea más vistoso y más rápido. Correcto. El ejemplo fue ayer en el partido contra Jamaica. Siguiente. Las canchas. Es fácil resolverlo. Y olvídese de cosas de largo plazo como cambiar la grama y todo. Tenemos varios estadios. Ustedes tienen razón. Deberían utilizar canchas alternativas, ya sea en Soloma, en Puerto Cortés... Puerto Cortés, La Paz... Sí. Puerto Cortés tiene razón. Entonces, esa sería una solución a corto plazo que beneficiaría el espectáculo. Fíjese que lo que hizo usted... Adelante. Lo escuchamos. Y por último, yo creo que la discusión debe ser orientada a futuro. Tenemos buenos jugadores. Seis veces continuas a un Mundial sub-20. Algo pasa entre este momento donde estos muchachos nos dislumbran a todos y el momento en que llegan a los equipos de Liga Nacional. Temor de los entrenadores. Así se lo resumo. De los directivos diría yo. El técnico. Porque si yo soy técnico y vos me decís, no lo pongas... No, yo creo en él. Él juega. Lo escuchamos. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y sigan adelante. Gracias. Un saludo. Fíjate que tomando lo que él menciona y poniéndolo a la práctica, si son cuatro grupos en este torneo, entonces hubieran puesto un grupo en Tegucigalpa, otro en San Pedro Sula, otro en Choluteca y otro donde quieras. Puerto Cortés, como ya hubo en La Paz. O sea, masificas el fútbol, devolves la alegría a la afición hondureña y sabiendo que esta selección, si clasifica, puede jugar no solo en San Pedro, sino que... Pero también es el punto que con CACAF y FIFA exigen un nivel de parámetros, de medidas del estado. No, pero fíjate que yo creo que el de la Ceiba regule las condiciones. El de Puerto Cortés debe reunir las comisiones. No, pero... A ver. No, pero es un lugar mínimo. Pero no, pero igual, de todas maneras. Tengo que agrandar un metro más, lo agrandó. O sea, si ese sea el problema... Y aquí yo recuerdo que... ¿Cuál es el problema? Que falta mejor iluminación. Escuchá, este es un torneo muy importante. Arreglo, le pongo iluminación. Solo como orientación al amable aficionado que nos escucha en su auto, en su casa, en Facebook Live. La forma de medir la luz es, cuando vos ves al jugador en la noche, tiene que reflejar cuatro sombras. Si refleja las cuatro sombras es que está el 100% en la iluminación buena. Si solo refleja una, es que solo funciona el 25% y así sucesivamente. Señores... ¿Qué? ¿Qué?